Ahí vas 10 minutos ¿Qué velocidad vas? A las 6 bajas ¿De cuántas es? A las 13 18 Tú eres Juan Camanell Hijo de Tigre Pintito ¿Te escuchó la cámara? La cámara no, el ese de filmar Para que vean que si vas Que eres Juan Camanell El tururú Ahí así ¿Te recorran a las 10 Abilas? Gracias por ver el video.